Bienvenidos y bienvenidos al especial del último tour del mundo de Bad Bunny, aquí en Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Popmachi, aquí Surge, que más gente, bienvenidos, no olviden como siempre suscribirse si usted no se ha suscrito aquí, sabemos aparte que esta es una canción muy importante, entonces seguramente va a llegar mucha gente que aún no se ha suscrito, de hecho nosotros somos los más llamados reaccionadores oficiales de La Rosalía, así nos puso en algún punto el público, solamente que bueno Rosalía nos saca temas. Un saludo en este instante para toda la gente de España, que los queremos, los amamos, España de verdad, un país increíble que le tenemos muchísimo cariño. Y bueno, la verdad es que las reacciones de La Rosalía nos hicieron crecer mucho al principio de nuestro canal, tenemos como un vínculo súper cercano con la gente de Rosalía, pero bueno, vamos a hablar de algo muy importante. Estamos regalando este hoodie, el hoodie oficial de el último tour del mundo, ya lo preordenamos en el merch oficial de Bad Bunny para dárselo a uno de ustedes o una de ustedes que se lo puede llevar y lo enviamos a todas partes del mundo, a España, a Japón, a China, a Puerto Rico, a donde sea el que se lo gane, tiene que hacer algo muy sencillo, ir aquí abajo al comentario opinado, seguir las instrucciones para seguirme a mí en Spotify, tenemos un proyecto artístico de los tres, llevado a Nick Melo en el cual yo pongo la cara pero la música es hecha por los tres, y ahí me siguen en Spotify, me dan follow y automáticamente quedan inscritos o inscritas para llevarse este hoodie del último tour del mundo, así que vayan ya mismo aquí al comentario opinado, denle click y sigan las instrucciones. Edición limitada gente, ya saben, lo vamos a regalar para ustedes porque ustedes son los que hacen este canal posible, entonces, todo lo que todo, muchas gracias, los esperamos en el link de abajo para que queden inscritos y pues tengan el chance de ganarse el hoodie oficial de el último tour del mundo. Y bueno, este tema vamos a darle play, toca pararlo bastante, entonces no se nos asusten, vamos a estar ahí hablando para cositas. La noche de anoche. Entra de una Rosalía, siendo Rosalía. Dos cosas del visual, en el fondo vemos ya un nevado, eso es un poquito como ya diferente el spot. Un bosque, ¿no? Esto ya no está en arido. Aquí se sentó el niño y se paró el adulto. De verdad, sí señor. Habrá que ver cuál es el simbolismo de todo eso. Pues es que el simbolismo puede ser lo que venimos hablando, o sea, fue que el niño sea Bad Bunny, porque de alguna forma el niño era Bad Bunny un poquito, ¿no? En Yo hago lo que me da la gana. Que era él con su ojo y como las sus vivencias cuando era joven. Pues eso es lo que yo, como sé, como lo que yo saco y yo conceptualizo. Yo pensaba eso hasta que en un video vi que el niño, para no sentirse mal, escuchaba música de Bad Bunny. Pero es que él es como un alter ego, eso es mi opinión. Es como un alter ego de él mismo como escuchando a sus ídolos de su infancia. Yo no me acuerdo bien de los visualizers pasados, pero puede que eso es lo que explique la diferencia y la alternancia entre el track número 3 y el 4, que son Hoy Cobre y Maldita Pobreza. De pronto en Hoy Cobre el que está parado es Bad Bunny y en Maldita Pobreza el que está parado es el niño. Puede ser, también. Eso es interesante. Este track es el track número 5. 5, 5, 5 del disco. Bueno, vamos a ver. Esto está como bien depresivo. Le va a entrar el coro. Vamos a ver. Sí, ahí ya suena. Ahí ya suena un poquito los dos verán, vamos a verlo aquí. Sí, sí, para que entre. La Rosalia la metió cabrón en el intro. Sí. La Rosalia es muy buena haciendo intros. Ella es una gran interpreta. Súper comprobada, ¿no? Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Bien, 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 pegado a ese tema. Esto sí es un, a ver, estoy diciendo de pronto lo más comercial hasta ahora del álbum, siento yo. Desde lo que hemos escuchado. Es lo que yo esperaba. ¿Juto con el segundo tema? Sí, pero esto me parece más comercial. Sí. No sé por qué sí. A mí la textura sonora de hecho me parece menos comercial que la otra, solo que como esta Rosalia es más comercial. Puede ser, puede ser. Es más oscuro el beat, ¿no? Sí, pero, pues, no sé, a mí me, como que, o sea, es como familiar a mí, no sé. ¿Con cuál la están comparando? ¿Te mudaste? Sí. Sí, ambos son como perreos sad, por decirlo así, pero yo siento que esto tiene mucho más que ver, me parece a mí que dialoga mucho como con este lenguaje reggaetón que se popularizó con sedge de, como de instrumentales que son como literal un piano ahí, pan, pan, y el dembow que entra. Porque acá, la parte instrumental no es casi rítmica en los instrumentos. Sí, no, es más atmosférica. Sí, de acuerdo. Pues es que, a ver, para mí la verdad, un poco Bad Bunny fue el que, es que Bad Bunny sí ha sido muy nobre en muchas cosas y por eso es que ha llegado tan rápido, tan arriba. Para mí un poco fue el de las personas que instauró este sonido porque fue el medio el trapetón que se convirtió, o sea, como ese sonido ambiental del trap, que lo llevaban al reggaetón. Sí, de acuerdo. Y después, por alguna forma, fue uno de los exponentes más importantes de ese asunto. Y eso sí hay que dárselo. Estoy de acuerdo. Bueno, obviamente un clásico palabreo ahí del señor Bad Bunny. Y vamos a la vez de Rosalía. Es una canción un poquito más convencional. Echale un poquito ahí para atrás para ver cómo entrar Rosalía. A ver. Bueno, un segundito ahí. Dime papi. Bacano. Está chévere. Bacano. ¿Ustedes creen que en esta canción la Rosalía iba a decir? La Rosalía. No. No, no, no. No me suena, no me suena. No me suena mucho montada en eso. Pero si dijo, dime papi. No, por eso es que es como el tipo de vozita que ella pone en la Rosalía. Como esa intención. Si mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. Y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico. Sí, eso iba a decir yo Yo creo que Viene siendo de las canciones Que más me ha gustado el álbum a mí también Hasta el track número 5 Que es hasta donde hemos escuchado Pues bueno, aparte de Aquity Y de No Visto Así Que fue la primera Yo Visto Así A ver, este flow sí lo hemos escuchado Tú te mojaste Porque yo me bautizo Interesante No, pero esto la gente ama esta vaina Bad Bunny O sea, This is Bad Bunny 101 ¿Cómo hay que estar acomodado? ¿Cómo hay que estar acomodado para bautizarse así? Le vas así y yo Ok, ok ¿Cómo se bautizaron usted? Déjenle en los comentarios Al final nada de lo nuestro fue en serio Nada fue en serio Este es un junte que se venía Como cocinando hace ya casi dos años Por ahí hay fotos de Rosalía con Bad Bunny No, hasta se ha rumorado Relaciones entre Rosalía y Bad Bunny O sea, mejor dicho La historia que ha habido Es la primera vez que lo conocen un tema juntos Es muy positivo Como que son dos de los artistas urbanos Conceptuales más grandes, ¿no? Sí, total Rosalía, el mal querer Es para mí Si no el mejor álbum conceptual Que ha habido en el género urbano En los últimos Sí, en el último Pues por lo menos en todo lo que es hispanohablante Y pues Bad Bunny ¿Ustedes qué opinarían de un álbum así Tipo Oasis Pero Bad Bunny y Rosalía? Que chimba lo compro Yo lo compro Se ve increíble Y como que los dos se ingenieren el concepto O sea, como encerrarlos Como, marica Lockdown ahí un mes en un estudio Y que se vuelva loco si se frita en la cabeza Podría ser algo muy interesante Vamos a la próxima con el quencho Eso puede estar bacano Cabrón Uff O sea, cabrón Ustedes... Este bajo está bacano Sí, este bajo está cabrón Ustedes se lo han esperado que este tema Pudiera sido más alternativo, más comercial Porque es que como que podía tirar para ambos lados Pero está en la mitad Está bien en la mitad Está en la mitad Está en la mitad Pero ustedes no O sea, de sus expectativas antes de escucharlo Para dónde Yo habría esperado que fuera supremamente comercial Pues a ver Es que depende Como que fuera un track Ya apuntará a ser hit Si a mí me muestran O sea, si a mí simplemente me muestran La portada y la contraportada del disco Y me dicen La noche a noche Rosalía Con Bad Bunny Con Rosalía ¿Cómo va a ser? Yo me apunto a lo que dice Nick Un hit radial Pues Main single del disco Igual esto va a ser radial seguramente Sí, pero pues Tú me entiendes Sí, entiendo Como sonido pop Pero Muy pop Si me ponen el CD Y yo ya voy en el cuarto track De Maldita Pobreza Y me dicen Viene la siguiente canción Que es con Rosalía Me hubiera imaginado más bien Para el otro lado Bueno Me gusta mucho este approach Me gusta mucho Creo que me hubiera gustado cantar al coro Rosalía Para hablarles claro Si O sea Ya como un gran palabra Bad Bunny Pues Yo estoy hablando La canción La canción no se siente tan intercalada Y como que solamente Hasta brava el inicio De parte de Rosalía Parece que va a ser dividida por la mitad Dime papi Dime mami Ah, pero pues eso es Fue pucho Un atlip ahí Muy chiquito No, pero si hubiera contado Que entrara Rosalía En la primera Es que esta entrada durísima El coro le queda cabrón A Rosalía Duro No, la verdad Es que nos falta más música de Rosalía Sabemos que estaba ahorita clavada Haciendo su álbum Pero Dios mío Usted Está en la música de Rosalía Tres, cuatro canciones ¿Qué esperan ustedes Del próximo álbum de Rosalía? Uf Vamos, yo no sé qué esperar Yo tampoco sé Yo solo sé que quiero escucharlo Pero no espero Quiero reaccionar Track by track Como estamos haciendo Con el álbum de Bad Bunny Yo no espero absolutamente Nada diferente a cosas chimbas Pero no te puedo decir Con qué nos va a salir No, es impredecible también Y hay que decirlo Si Rosalía saca álbum El próximo año O sea Para que compitan los Grammy Seguramente va a estar Colindando con este álbum de Bad Bunny Es verdad Es muy probable Que estén ahí Luchando Por ganarse el galerón ¿A ustedes qué tan Grammyable les parece este álbum? Pues les va apareciendo Uf, qué buena pregunta Yo lo siento Grammyable A mí me parece Full Grammyable Muy Grammyable Si algo que usan los Grammy Es esta vaina O sea Yo hago lo que me da la gana Me parece muy poco Grammyable Digamos Porque es perreo Y perreo nunca ha ganado Grammys Por siempre es Grammyable Por siempre Pero es que por siempre no es perreo Es perreo Es una vaina más Tone down Más melancólica Esto Esto que si es Ultra experimental Porque la verdad es experimental Dentro de lo urbano latino Es superlameable A mí me parece que hasta ahora Le hacen falta instrumentos raros Para ser Grammyable Pues son instrumentos grabables Armónica Hubo Armónica Hubo guitarra En contratiempo Skat Pero sigue siendo una guitarra Tuvimos Tuvimos unos mooks ahí Supremamente extraños Ochenteros Bueno, bueno, bueno Yo me acuerdo El meme El meme del negrito De Estiva María El meme Yo se los gramé ahí El meme El meme Uy Uy Interesante esa bajada ahí En el beat, ¿no? Hubo una intención muy parecida De ¿Tú te has creído Que me iba a llorar? No Sí, pues como que Como que revienta, ¿no? Sí, como que La Rosalía se está inventando Como un flow diferente Y es muy fresco Para el reggaetón Sí Nada de intro Para el reggaetón Y le queda muy bien Esto no es tan perreo Como relación Pero pues Sigue siendo reggaetón Está muy afuera, ¿no? Sí Pero tengo una pregunta O sea, las voces de Rosalía Siempre tienen como una Como un tratamiento particular, ¿no? Pero eso es últimamente Realmente O sea En el Malquerer Yo siento que tenían Como un tratamiento Obviamente El Malquerer Tiene una producción interesante Eso sí En todo sentido Pero siento que Como que el tratamiento De las voces Era más convencional Por decirlo así Ella últimamente Las voces Como que está cantando Super pasito Ante el micrófono Y eso lo comprimen Y le sacan brillo Y eso Es como una voz Como súper Súper íntima Pero al mismo tiempo Como súper procesada Muy presente El Benito ¿El Benito? ¿Qué fue lo que fue? El Benito es un diablo Y yo ya es un ángel Lo tengo hookeado Como ver Como si fuera Tote Baby entre nosotros Nunca competimos Como si fuera Tote 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 Bueno gente No olviden Estamos activos Con todo Bad Bunny Suscribirse aquí al canal Muy importante Para que no se pierdan De ninguno Los contenidos Que sacamos De este especial El último tour del mundo Y recuerden también Que estamos regalando Vamos a regalarle A uno de ustedes Este hoodie El hoodie oficial Del último tour del mundo Merch oficial De Bad Bunny Ayer lo preordenamos Lo mandamos a cualquier parte del mundo Y lo único que tienen que hacer Es dar click abajo El enlace que tiene El comentario opinado Seguir las instrucciones Y listo Está bien fácil ganárselo La verdad Bueno Bien fácil participar Uy Esa figura es Creo que se viene siendo Mi parte favorita La canción Es mi parte favorita La canción Muy buena La verdad Y le quedan muy bien Las interpretaciones De ambos Porque la noche Funciona muy muy bien Para Bad Bunny Totalmente acorde Si es mi amor Los dos Los dos A dúo Y bajaron el beat Escucha Si 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 Parece que esto va a ser Como un bridgecito Como más bien chiquito Y vuelve a reventar Una canción muy comercial Realmente Muy bien estructurada Tiene sus Como sus pre-cores Sus versos Bastante comercial Brutal El complemento De las voces Las voces de Rosalia Bad Bunny Se complementan Increíblemente Me habría gustado Escuchar más esto Esto que hermanito De pronto Quede One Day Por ahí también De esa línea Obviamente One Day Es un poquito más Es raro Son como primos Son como primitos Primitos Soy 90% seguro Que Tiny Guarda si boca Bueno Miremoslo Bueno a ver Mientras Mario Revisamos Uy Viste que Bad Bunny Está metiendo Unos procesos de voces Ultra Pichadas Bueno Producida por Chris Jedi Gabi Music Y Tiny Ahí está Bueno Interesante Sonido No lo habíamos visto O sea Son de los mejores Productores de reggaetón Actuales Y bueno Históricos también Pero Lo que tú dices es verdad No se habían unido Y hay otra cosa Que la gente no percibe Pero también sucede Y es que así A ver Lo que pasa es que últimamente Chris Jedi Ha hecho mucha música En masa Como música McDonald's ¿No? Como pura fórmula 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 Pero Hizo casi todo el álbum De Anuel Sí Eso era lo que yo iba a decir Pero Chris Jedi Tiene la capacidad De innovar también Cuando quiere Con ahora dice Fue Se inventó cosas Que no había en Latinoamérica Pero eso no te pasa Es innovador Sí Ahora dice No Desde 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 las figuras Y desde las cosas Yo no Este puede ser hermano de quien ¿Ah? Este puede ser hermano de Juan No Es que a mí Es muy parecido De ignorantes De Sech con el mismo Bad Bunny Uy no me pareció De One Day Pueden ser primos de One Day A mí A mí lo que me parece Es que acá lo innovador Es tal vez como la interpretación De Rosalía Y otro tipo de cosas No tanto del asunto Como de la producción Porque si tú montas a Sech acá No suena tan innovador Ah sí está Rosalía Eso es una realidad Eso es una realidad Hay que decirlo Hay que decirlo Es que hay Sech Porque es la noche Porque es la noche Uy si Sech se monta aquí la parte La verdad Hay que hablar claro Es que sech Es que sech Le dejaron para un videito Es que sech Es que está igual El Pepe Bueno es interesante El Pepe Duro Bueno a ver Qué falta aquí Oh ya se acabó el tema Bueno Comentarios finales Pop Machine comienza Bueno a ver Esto fue la noche De Bad Bunny Junto a Rosalía El track Se va poniendo de noche El track Sí El track número 5 Del disco Pues tengo que decir Que hasta ahora Esto me parece Que es como lo más Formuloso y digerible También hemos hablado En las otras reacciones Que el hecho De estar innovando Y estar haciendo Lo que eras Por decirlo así En otros géneros Con otros instrumentos Le abre muchas puertas A Bad Bunny Bad Bunny Ya tiene absolutamente Todo el público urbano Posible ganado O sea todo Todo oyente de urbano Y de mainstream Que puede alcanzar Bad Bunny Ya lo alcanzó Y todo aquel Aquel a quien podría conquistarlo Conquistó Entonces este tipo De movimientos Pues de las otras canciones Como que apuntan mucho A eso A expandirle un terreno A Bad Bunny Está tal vez Dentro del público Que ya consume a Bad Bunny Que ya consume urbano Es una apuesta Tal vez más safe Dentro del disco Una canción Que pues tiene Su dembow de reggaetón Que tiene su territorio sad Que ya le hemos comprado A Bad Bunny Que tiene un gran Una gran colaboración Un gran nombre montado Que es el nombre De La Rosalía Y pues eso Eso siempre va a ser Una suma positiva Ya en cuanto a la canción La canción tiene sus Sus puntos a favor Y sus puntos en contra Pero siento que Lo que más brilla Es el junte De Rosalía Con Bad Bunny Siento que un junte Muy esperado Porque son Grandes nombres De la música urbana Y pues bueno Bueno Para continuar Yo digo que Estoy agorando con Manu Para mí lo más importante Acá es el junte El junte me parece Que es fundamental Lo que yo decía Son dos artistas Que son mainstream Pero a la vez Son conceptuales Y creo que se complementan Un montón Además sus voces También se complementan Le meten durísimo Sonamos de la intención Sonamos del songwriting Entonces pues Nada Me gustó muchísimo La canción En cuanto al junte En cuanto al contenido Del tema La verdad Yo personalmente Desde lo que creo Y desde la apuesta A mí me parece Que esta canción Puede funcionar Muy muy bien Me parece que Después de Dakity Puede ser la canción Más importante Eso va a tener video 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 O sea la estética Abónimas La estética de Rosalía Tiene que tener un video Yo me imagino a la gente Yo me imagino a la gente Yo me imagino a la gente ebria En la discoteca Yo me imagino a la gente ebria En la discoteca Diciendo Y ya me ha pasado Que na 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 Y ya me ha pasado Me los imagino Entonces creo que la canción Va a funcionar Muy pero muy bien El junte es increíble La producción durísima Shurot para Gaby Music Para Chris y Eddie Para Taini Que no fallan En este tipo de canciones Y me gustó bastante Hasta ahora mi tema favorito Yo diría que A ver Hay dos artistas En eso me toco Con alta implicación Cultural, social Y de relevancia En este momento Y me parece que Estos artistas son Bad Bunny y Rosalía Como que son de verdad Artistas que tienen Como una fuerza Y una profundidad En el público Que los consume Tan tan grande Y eso inmediatamente Hace que este tema Se vaya a pegar Por O sea casi que Por fuerza mayor No hay una No hay forma de que no sea Porque es un tema comercial Está bien estructurado Tiene cosas memorables La gente se puede relacionar Con el asunto Y pues son dos figuras Que jalan de verdad Como no jalan Ninguna otra Nivel de profundidad De su audiencia Y eso indiscutible Entonces va a ser Que eventualmente Surjan hasta Challenge de TikTok Sobre esta vaina Y se termine pegando De dos artistas Que ni siquiera Pueden estar tan activos En la plataforma Porque son tan relevantes Y tan importantes Para la gente Y su gente Que eventualmente Pues las personas Simplemente necesitaban esto Esto va a funcionar Solamente estamos esperando El video Para reaccionar aquí Con ustedes también Se ven el video Y bueno recuerden Que lo importante Es lo que piensan ustedes No nosotros Así que dejen ya mismo Sus opiniones Aquí abajito En la cajita de comentarios Les gustó la reacción Al like Si no les gustó Un dislike Y sobre todas las cosas Suscríbanse A este canal Bueno y recuerden Participar por el hoodie Oficial del Mers Del último Tour del Mundo Ya lo preordenamos De la tienda oficial De Bad Bunny Del último Tour del Mundo Y queremos que uno de ustedes Amante de la música Se los gane Entonces vaya al comentario Opineado Y dale click al link Simplemente tiene que Ir al link Darle click en el botón verde Seguirá ahí las instrucciones Para participar Por este hoodie Que es una pieza De merchandising Histórico de la música Y bueno Los queremos Los amamos Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Yo soy Pop, machi Es sobre todo Por In Animal Life Chao La noche de anoche La noche de anoche